Cinco cosas que no sabías de mí. Número cuatro, tengo como 40 cacuajes. La menor de la familia Montaner anda en el ojo del huracán, esta vez luego de unas inocentes confesiones que dijo al aire, por lo cual los internautas no dejaron pasar la oportunidad en criticar el supuesto respeto que siente por su religión. Eva Luna Montaner participó en el segmento Cinco cosas que no sabías de mí, donde su tercera confesión la dejó muy mal parada en redes sociales. Número tres, la primera y única vez que me emborraché fue la primera vez que conocí a Shawn Mendes y Camila Cabez. En su relato, la cantante también dijo que tuvo un desliz y el involucrado fue el cantante Shawn Mendes, una situación que aseguró le daba pena contarlo. Digamos que fue una noche en Miami inolvidable para mí y para los zapatos de Shawn Mendes. En el puesto número cuatro, la cantante también confesó que es coleccionista de tatuajes, pero en su cuerpo. Número cuatro, tengo como 40 tatuajes. Algo que definitivamente no le cayó nada bien a su público, pues la cuestionaron si estaba permitido en su religión este tipo de comportamientos. No que los cristianos no se tatúan, una evangélica con 40 tatuajes y emborrachándose. Por otro lado, fueron los mismos internautas quienes agregaron un último dato de la cantante. Y número seis, no canto, soy pésima cantante. Hay que decir la verdad. ¿Por qué le hacen fama a alguien que no busca su mérito propio? Nada de talento, el marido es el que lo tiene. Mejor se hubiera quedado callada. Si bien Camilo y Evaluna se habían consagrado como una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo, uno de los temas en controversia que suscitó después fue el hecho que Evaluna solo apareciera en los videoclips de su esposo sin animarse a componer un sencillo propio. Partiendo de ahí, el fastidio del público también vino cuando el yerno de Ricardo Montaner empezó a promocionar sus giras, pero sin advertirnos que Evaluna lo acompañaría en cada uno de sus conciertos. Ver a Evaluna encima de Camilo todo el tiempo hizo que los internautas la tacharan de tóxica, algo que no dudaron en volvérselo a recordar. Número seis, nunca deja al esposo cantar solo ni ir a ningún concierto sin ella. Si no fueras tóxica con tu marido y lo dejaras triunfar solo y no estar pegada como chicle donde sea con él, te vería como una mujer triunfadora. Gris, gris, muy desabrida. Su mejor acierto, juntarse con el Camilo. Cinco cosas que no nos importan. Y número cinco, soy muy fan del vallenato, de la música Conte. Pero bueno, antes de irme te contaré un poco sobre la enfermedad que tenía Tina Turner, que la llevó a la muerte y el noble sacrificio que hizo su esposo para salvarle la vida. Así que si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles. Música 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 Gracias por ver el video.